Hace poco más de un mes, el Secretario de Energía viajaba a Estados Unidos para reunirse con los principales grupos petroleros de Estados Unidos y del mundo. De esa reunión surge el decreto 872 y el aumento a las tarifas del gas. Para hablar de esto, nos acompaña hoy Gustavo Laud, que es especialista en energía del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Gustavo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias como siempre. Bueno, hablemos sobre este decreto principalmente del 872, publicado el 2 de octubre. ¿Qué es lo que dice y qué es lo que implica para nosotros este decreto? Sí, el decreto te diría que es muy relevante desde el punto de vista geopolítico. ¿Por qué? Porque hay toda una batalla en el mundo hoy en torno a los nuevos recursos hidrocarburíferos costa afuera. Es decir, que son aquellos que se encuentran a grandes profundidades dentro de las plataformas continentales de muchos de los países que hoy están en condiciones de encarar este tipo de inversiones. Es importante entonces, en primer lugar, desde ese punto de vista, que refiere al control de espacios y áreas estratégicas en el mundo, sobre lo cual Argentina no tiene un juego determinante porque simplemente carece de medios para jugar una posición crucial en ese campo. Y acá viene el elemento que a mí me parece crítico y muy complicado de presentar a nuestra opinión pública. Este decreto que creo yo que lanza el gobierno se enmarca en esta política de acercamiento, de apaciguamiento que está encarando con Gran Bretaña, que como todos sabemos es una potencia ocupante en nuestro Atlántico Sur, controlando las Malvinas y los espacios circundantes. Y lo que hace este decreto es generar un llamado o un concurso internacional para que participen básicamente aquellas pocas empresas que están en condiciones de hundir semejante cantidad de capital para plantar plataformas submarinas de exploración petrolera en nuestro Atlántico Sur. Y esto yo creo que tiene que ver básicamente con un contexto en el que este gobierno está buscando inversiones de manera desesperada, planeando que el Atlántico Sur puede ser un espacio de futuras e importantes inversiones hidrocarburíferas. Y en ese sentido lanza este llamado que son 38 bloques que conforman algo así como 225.000 kilómetros cuadrados. Yo te diría un dato interesante sobre esa cantidad de kilómetros cuadrados que son lanzados a licitación internacional desde febrero del año que viene en realidad. Que ocupan más o menos algo así como el 13% del territorio que fue reconocido por la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar en marzo del 2016 como parte de la Plataforma Continental Argentina. Es decir, de esos 1.800.000 kilómetros cuadrados, 225.000 kilómetros que son el 13% se lanzan a esa licitación. Con lo cual creo que esto ha pasado muy desapercibido en el marco de las discusiones en las que estamos, entre otras las discusiones tarifarias, que tienen mucho más que ver con la realidad palpable de cada día de cada argentino y argentina, y que son gravísimas también, pero que tiene que ver con este criterio de internacionalizar la política energética argentina, de vincularla de una decisión nacional. También destinada solo a empresas internacionales, justamente por las condiciones que ponen para esta licitación. Eso mismo. Ahí me llama la atención otro aspecto importante. YPF, ya desde los tiempos del expresidente Galucho, cuando durante el gobierno anterior se recuperó estratégicamente el control accionario de la empresa, había pautado como parte de su programa estratégico la exploración en el territorio marítimo argentino. El tema que sobre ello no se había avanzado mucho en ese sentido, sobre qué áreas trabajar, había una pauta general de trabajo sobre esta área, pero no se había avanzado decididamente desde el punto de vista del planteo estratégico del Estado Nacional. Y ahora aparece esto, en el contexto en el que el ministro Iguacel, el secretario, mejor dicho, de Energía Iguacel, va a Houston y plantea esto en una ronda de negocios vinculada con las grandes empresas hidrocarburíferas del mundo, la posibilidad de que la Argentina se presente, digamos, como un nuevo territorio a explorar en el marco geopolítico global del que estábamos hablando, y en donde, bueno, como decíamos, las grandes beneficiadas probablemente sean Shell, Exxon, Total, que es la empresa francesa, empresas chinas, Tatoil, la Noruega, que son las empresas que están en condiciones de llevar adelante esta explotación, digamos. ¿Hablan de un 5 a 12% de lo que serían regalías? Sí, hay un mecanismo que se establece por el cual se cobrarían entre 5 a 12%, lo cual está en el marco de la ley de hidrocarburos, vigente todavía la 17.319 del año 1967. Ese marco no fue tocado jamás. Y, digamos, se establece un requerimiento de cobro de regalías, por parte, en este caso, del Estado Nacional, porque son aguas nacionales, que en realidad debiera estar en relación con el tipo de riqueza realmente existente una vez que se realicen las campañas de prospección, digamos. Y entonces esto es algo que habría que redefinir seriamente, teniendo en cuenta que hoy no sabemos, en realidad, cuánto de ese recurso que potencialmente existe se encontraría para ser explotado comercialmente. Es decir, cuánto de ese recurso se convierte en reserva, que es lo que nos importa en este caso. Y además acá también, ese sería el tipo de recurso que podría obtener el Estado Nacional, potencialmente. Cuando en realidad lo que importa es una discusión anterior, previamente, que en qué marco geopolíticamente relevante para la Argentina, en términos de control y proyección de mar, y que sea relevante para la región sudamericana, vamos o no encarar una explotación hidrocarburos en el mar. Que ese es otro punto que hay que decidir, si es viable o no encarar a largo plazo una explotación tan costosa y medioambientalmente tan riesgosa como la explotación marítima de petróleos. Claro, y además de eso, ¿representa algún peligro abrir las puertas a las inversiones extranjeras en lo que significa la soberanía nacional? Y yo te diría que sí, porque en este caso, más aún grave, porque como decía antes, en el marco de la Convemar, la Argentina obtiene la certificación, digamos, internacionalmente reconocida por la ONU, de 1.800.000 kilómetros cuadrados, que se agregan a una plataforma ya que tiene más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Y esto es muy grave porque, ¿qué lesiona? Lesiona la capacidad de control y de presencia de mar y de proyección de poder de la Argentina. Hoy no la tiene porque no tiene medios marítimos, no tiene medios en su marina de guerra y no tiene medios tampoco en la prefectura. Un ejemplo concreto ha sido lo que nos ha pasado en las últimas décadas con la destrucción de nuestras pesquerías en el mar argentino, en el Atlántico Sur. Gran Bretaña, ocupando las Islas Malvinas a través de los kelpers, ha logrado en las últimas tres décadas, básicamente, un contexto de estabilidad económica gracias a las concesiones pesqueras, muchas de ellas ilegales, que ha dado a partir de la ocupación ilegal de las islas. Con lo cual, ahí hay un componente muy relevante a tener en cuenta y que forma parte de la lucha diplomática que hemos tenido en estas décadas con Gran Bretaña y que hoy este gobierno ha decidido invisibilizar para pasar de vuelta a un escenario de cooperación en donde no existe paridad alguna entre los actores contendientes en este contexto. Donde la Argentina, básicamente, lo que hace es liberar todos los obstáculos que Gran Bretaña y sus socios de lo tan podrían tener para encarar un proyecto de control geopolítico, a distancia diría, sobre un territorio que hoy es clave para, yo diría, el equilibrio geopolítico del control de los mares en el mundo, que es el Atlántico Sur. Hablábamos también de que en esta reunión surge lo que después nos afecta a nosotros en las tarifas del gas, que son los aumentos. Bueno, Iguacel viaja a demostrar la capacidad productiva de Vaca Muerta. ¿De esto qué es lo que surge? Porque hay también un cambio en las políticas que había dejado Aranguren, ¿no? Eso mismo. Ahí hay otro contexto interesante. Ese es el otro punto geopolíticamente relevante en materia hidrocarburífera en la Argentina. ¿Por qué? Porque la región de Vaca Muerta hoy está sometida a un proceso de masificación de la explotación de gas y petróleo no convencional y que permitiría que, si ese escenario ocurre, convertir nuevamente a la región y a la Argentina en un exportador neto de hidrocarburos, gas y petróleo. De hecho, los escenarios de los que se está hablando en cuatro, seis, ocho años van en esa dirección. El problema aquí, de vuelta, es que no es que ese escenario no sea potencialmente posible. Si estas inversiones vienen, y ahí sí probablemente vaya a haber una corriente de inversiones muy relevante de las grandes empresas del mundo y las propias nacionales ya están invirtiendo, como Tec Petrol o la misma YPF o Pan American, el problema no es ese el que hay que resolver, sino que han establecido condiciones de precios inexistentes en el mundo, es decir, que son totalmente favorables a las empresas y que no responden a los costos de explotación de los yacimientos. A tal punto que estas empresas que están extrayendo el gas no convencional en Vaca Muerta y también en la cuenca marina austral, están cobrando entre 6 y 7,5 dólares por millón de BTU, cuando el mismo Iguacel, no solo en Houston, sino antes en una reunión que hubo en el marco del G20 en Neuquén, exactamente en agosto de este año, él mismo decía que los costos de explotación razonables, con una rentabilidad incluso razonable para los operadores, están en torno a los 3 dólares, 3 dólares con 50 por millón de BTU. O sea que se les están reconociendo las empresas, a partir del programa que profundiza Iguaceli que había dejado de Aranguren, la posibilidad de tener retornos extraordinarios, o sea, sobreprecios que son concretamente una renta extraordinaria que se están llevando las empresas por operar en un área en donde además el gobierno está haciendo otra cosa. Rápidamente está yendo en este marco de una política energética internacionalizada y liberalizada, le está quitando cada vez más rol determinante a YPF. Cuando YPF fue la empresa que generó todo el proceso de aprendizaje en la región de Vaca Muerta desde el 2011, 2012 en adelante, más aún con el proceso de nacionalización. Y esto es muy grave. Cuando uno ve los números de lo que se está extrayendo ahora en materia de gas no convencional, los que están creciendo muy fuertemente son empresas como Tecpetrol del grupo Techin, claramente beneficiadas por las resoluciones que dejó Aranguren que reconocen ese precio artificial del gas. Claro, YPF también es beneficiada, pero digo que en el largo plazo no están dispuestos a hacer uso del control estratégico que tiene el Estado sobre nuestra empresa de bandera. Con lo cual es probable que en poco tiempo más incluso la misma YPF sea probablemente subastada en el mercado internacional, digo en un contexto de 3-4 años. Hasta probablemente esto pueda llegar a ocurrir. Porque a este gobierno no le interesa mantener un control estratégico sobre los recursos hidrocarburíferos. Y tampoco pone en discusión, finalmente te diría, otra discusión que está detrás de esto. Necesitamos desarrollar masivamente Vaca Muerta, con lo que esto significa. Digamos, ¿qué tipo de energía para qué proyecto de país queremos? O sea, básicamente están pensando en un modelo productivo extractivo de vuelta. Es un modelo extractivo ampliado pensado en exportar vía Atlántico o vía Pacífico a través de Chile el gas que vamos a tener en excedente porque en realidad el mercado interno hoy está deprimido con la situación de crisis económica que estamos viviendo. ¿Y la autorización de más perforaciones trae algún peligro para la salud ambiental? Bueno, mirá, si lo planteáramos en el caso del decreto que plantea el concurso Costa Fuera, ahí hay un primer panorama de 5 a 10 años que se abre. En donde lo que van a ver son permisos de exploración. Que repito nuevamente, hay que ver qué recursos potencialmente son convertidos en reservas después para explotar. O sea, tenemos un panorama de 5 a 10 años por delante. En donde hay un montón de preguntas a contestar ahí que tienen que ver sobre las condiciones de explotación medioambientales en el mar, en los costos financieros, las salvaguardas que hay que tener en las plataformas de explotación submarina, que no han justamente tenido pocos problemas en el mundo. Hay un caso muy importante que ocurrió en el Golfo de México hace unos cuantos años, justamente en una gran plataforma de explotación en aguas profundas que derivó en una catástrofe ambiental. Y entonces esos son elementos que hay que tener en cuenta en términos de lo que se viene. Y aquí, en nuestra explotación onshore, en territorio, en el caso de Vaca Muerta, lo que hay que hacer es decir muy claramente que ellos están jugando con la idea de que como se trata básicamente de un territorio desértico, en donde hay solamente poblaciones de nuestros pueblos originarios, algunas de las cuales están combatiendo muy fuertemente lo que está pasando en Vaca Muerta, probablemente estas noticias no lleguen a los grandes centros urbanos. Y además se escruta muy poco, se conoce poco. Neuquén no tiene casi policía medioambiental seriamente organizada para plantear un control real de lo que se está haciendo en Vaca Muerta. Y el Estado Nacional tampoco está preocupado por tenerlo. Con lo cual entonces imaginemos que dependemos de qué. Bueno, dependemos del buen juicio de los trabajadores que están realizando su labor en los pozos, de el control de la información de las empresas, de lo que le quieran comunicar o no al Estado, y de lo que el Estado tenga voluntad de regular, en ese sentido. Con lo cual ahí, finalmente, ¿de qué hablamos? Como pasa siempre con la explotación petrolera. El gran agujero negro de la explotación hidrocarburífera aquí en el mundo es qué pasa con los procesos de remediación ambiental. ¿Qué queda después de los grandes proyectos extractivos y de zonas castigadas durante décadas y vaciadas de sus recursos, finalmente? Bueno, los pasivos que siempre quedan los ven después las poblaciones y los sufrimos como comunidad, pero en términos económicos generalmente son subvaluados por las empresas. Bien, Gustavo, muchas gracias por hablar. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias a ustedes, como siempre.